Podemos tener la posibilidad de ver otras versiones, ella y ella, ella y ella, ¿sí? Nos encantaría, o sea, yo creo que el amor, ay, es que, puta, me parece que el amor es tan infinito y hay tantas historias que contar acerca del amor y la premisa de ese interés a Dios es sencilla, por lo tanto sí podríamos abarcar otras historias y nos encantaría. En un ejercicio de honestidad es bien complejo, o sea, nos tardamos un año en desarrollar el IE porque había muchas posibilidades y muchos caminos y no nos queríamos ir por los clichés del mundo gay. Entonces, fue muy complejo y aún seguimos en eso, pero la decisión que tomamos a nosotros nos gusta mucho y esperamos que si eso funciona en el futuro podamos tener un ella y ella, un ellos, hablar incluso del poliamor, ¿por qué no? No, digo, nos va a salir más caro porque hay que pagarle a más actores, pero, pero, ¿por qué no? ¿Al qué? ¿Cruzar el mundo? ¿Cruzar el mundo? Sí, sí, sí. Ella y alguien, ella y el fantasma, ¿no? O sea, alguien, ella y alguien, uff. Por favor. Hola, ¿qué tal, chicas? De escándalo a Rodrigo en Goechea. Les quiero preguntar a Martín, Coatly y Valeria, esta poderosa criada que va a arrancar él y él. Bien, ¿cuál es la premisa que se está buscando con el texto? Porque en la comunidad creo que pocas referencias tenemos de un duelo de decirnos adiós, como que no hay mucha información. Hay información para enamorarte, pero no para continuar. Ah, y siete veces adiós tiene mucho que decir después de que el amor acaba y empieza el amor otra vez. ¿Qué dice el amor entre él y él? Valeria, también, por favor, dime más. Pues lo mismo que dice entre él y ella, y entre ella y ella. El amor, creo que, el amor hace su función cuando de amor se trata. Entonces, creo que una separación, creo que vivir un duelo, creo que atravesar por la experiencia de que algo o alguien se vaya en ese hueco, nos da la posibilidad de volverlo a llenar de amor o llenarlo de lo que queramos. Pero en este caso creo que se llena mucho de amor propio, se llena mucho de honrar el amor que se tiene en las personas al encontrarse. Y creo que, creo que es eso, creo que siete veces adiós es un acierto por la manera en la que el amor hace su efecto en todas las maneras diversas que tenemos de relacionarnos. Y más ahora, que cada vez hay más posibilidades de relacionarnos más expansivamente, con mayor libertad, con mayor honestidad. Es un texto muy honesto, siete veces adiós te confronta con la honestidad que a veces creo que ni siquiera nosotros mismos, nosotros mismos podemos llevar a cabo. Entonces, es una oportunidad de ver ese espejo y que tú decidas si lo quieres ver con toda la encueradez o no. A mí sí me gustaría decirte algo al respecto, ya que vienes de escándala. Yo creo que el amor entre iguales navega con un monstruillo extra que una pareja heterosexual. Y ese monstruillo extra puede ser la sociedad, puede ser la falta de aceptación, puede ser el proceso de salir del clóset, que no lo vive una pareja heterosexual. O sea, si de por sí la simple relación entre dos personas, el vínculo, es complejo de mantener, sumándole los procesos de cada persona de aceptación, de salida del clóset, del cuestionamiento que una pareja heterosexual no tiene de qué es la familia, somos o no familia, el tema de los derechos, esas cosas suman conflictos que se dan por hecho en una pareja heterosexual. Y a mí sí me interesa que alguien, o sea, cuando llega cada junio y está el orgullo LGBT, y hay gente muy ignorante que dice, pero ¿por qué hacer ese orgullo si no hay un orgullo heterosexual? Porque no lo necesitas. Esa es la realidad. Y entonces entender que a pesar de vivir en la Ciudad de México en el 2023, donde hay muchos derechos ganados, hay mucha gente hoy por hoy que todavía vive en una sombra, y ojalá que una historia, no es nuestra intención, pero es una historia de amor, o el arte les puede ayudar a salir de esa sombra, pues nosotros ya nos damos por bien servidos. Gracias. ¡Han inspirado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!